Dicen que no conoce el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Juntos en paz y revuelven de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apopito que tiene cualquier predador animal Con la pozoña de un alacrán Con la inocencia de un niño y bajo la mano un puñal Giren sus ojos y juega su juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Dicen que no conoce el amor Dicen que tiene maldito el corazón Que no tiene salvación Dicen que es una mujer fatal Un pasión falso y te vuelve de cristal Como la fuerza de un huracán Y el apetito que tiene cualquier predador animal Una catástrofe natural Tiene dos ojos de fuego y corazón de metal Miren sus ojos y juegan su juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!